A ver, venga Corki, a ver las runas de Corki ahora, lolalitics, a ver la build de Corki, ya no se hace las oportunidades, así que vamos a ignorar esta build, Trinidad, y por lo visto, ahora se sube la Q, ya no se sube la E, pues ya we go, Trinidad y me subo la Q. Ok, a ver, ¿cuánto escala esto? 50 de daño, wow, escala 50, eh, por cada vez que se sube. Ok, a ver, ¿cuánto escala? Ah, ese no me lo tenía que ver conmigo. Si no hacemos nada está muerto. Está bien esto, eh, es un fastback. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok. No había visto que no estaba el tío ese en medio Nos hubiésemos hecho el dos patas ese No sé, como que me he cagado Me he vomitado encima ahí, ¿no? ¿Qué ha pasado? Le he pegado a un minion otra vez Oye, tío Ya Vale, a ver, esta línea está siguiendo A ver quién se caga menos veces encima Pero sí le he dicho que se vaya ¡Sí le he dicho que se vaya! ¡Ay, Dios mío! Toma Espera, ¿no? O sea, por favor Podemos estaquear dragones nosotros O sea, tío ¡Nada! ¡Ay, por Dios! Venga, a mamarla Nos vamos Me pillo espadón Porque un bug de espadón se pilla siempre Y venga Mi destello ha sobrado completamente You know me Me gusta sorprenderos Ahora me saco la bo... Madre Madre que estompeada Por cierto, no hay que subirse la W Hay que subirse la E Vale, me va que yo Uff Pues bueno Minions llevamos los que necesitamos Ni uno más ni uno menos Mira, el Smulder seguro que estaba todo contento En plan ¡Guau, he conseguido la mejora! ¡Pum! ¡F***! ¡Pum! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!